En la mañana del 30 de enero, las mujeres empezaron a ataviarse con la vestimenta tradicional festiva de la fecha. Los hombres empezaron a envolver con flores los baúles llenos de historia. Eran los preparativos para la bajada de las copollitas. El altar donde se ubican las tres imágenes marianas, Candelaria, Rosario y Olachea, quedó vacío y en su lugar permanecieron cuatro velas debajo de un techo de teja. Las vírgenes esperaban la hora para emprender el viaje que las llevaría de nuevo a Tuxtla. Los músicos interpretaron los zones tradicionales de tambor y carrizo. El protocolo se cumplió y los tres baúles envueltos en petates y flores dejaron el hogar de los presidentes de festejos y partieron con destino en la capital chiapaneca. Las vírgenes dejaron su hogar y fueron transportadas por sus cienes creyentes que las cargaron en sus espaldas con la ayuda de un mecapal. El contingente de danzantes, músicos y asistentes empezó a formarse para dejar así la comunidad de Copolla. El recorrido se prolongó por varios kilómetros en donde el penacho de plumas de guacamaya abrió el camino e irrumpía el verde de los cerros que han sido testigo de los rituales de los soques de Tuxtla. Las vírgenes avanzaron y las mujeres ataviadas a la usanza tradicional empezaron a danzar el yomo etcé. De la misma forma, el napapoca etcé, junto a sus viejas, continuaron danzando en el recorrido. El contingente de creyentes llegó a Tuxtla Gutiérrez y finalizó el recorrido después de haber caminado varios kilómetros. La que es denominada como la festividad más larga de México se prolongará hasta el 17 de marzo, día en que las vírgenes regresen a su hogar. Para alerta Chiapas, Eric Chandomini.